El agroturismo Zonot se encuentra en un bosque protegido, a 10 minutos en coche de Arta, en el este de Mallorca. Esta finca rústica ofrece piscina al aire libre de temporada, zona de barbacoa y aparcamiento gratuito. Todos los apartamentos tienen calefacción y vistas a las montañas. Cuentan con salón con sofá cama, caja fuerte y televisión vía satélite. El cuarto de baño privado dispone de secador de pelo y artículos de aseo. La zona de cocina está bien equipada e incluye lavadora. Podrá alquilar bicicletas en el mostrador de información turística. Hay varias playas a 20 minutos en coche. El aeropuerto de Palma está a 72 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.